¿Qué opinas de eso? ¿Por qué? Porque no me hablan ¿Crees que los capturaron entonces? Porque son huecos ¿Cómo sobrevivir? Veo viejano ¿Hace como un mes? ¿En dónde te ven a la hora? Ah, por ahí 500 horas ¿Solo ese? ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo pensás que el jugo en dinero después te rotó? Me gusta bien ¿De cuánto estamos hablando de esta captura que dice que usted envió dinero? Antes de un mes Hace menos de un mes ¿En dónde fue? Averiguar ¿Qué te cuesta? Aunque sea un poco ¿Qué te cuesta? Ay, que lo agarró una bala Y él se opuso Ni verga O sea, yo como no soy chute Miren, combinaron los cargos y los motos ¿Por qué andan hueveando? ¿Por qué andan hueveando? Tengo que...